Y empezamos el bloque federal yéndonos a la provincia de Mendoza porque impulsan una medida para poder salvar a la especie de aves, las catas que fueron declaradas como una plaga y para eso estamos ahora en comunicación con Jennifer Ibarra ella es presidente de la ONG Cuyunche para que nos pueda contar un poquito más Muy buenas tardes Jennifer, ¿cómo estás? Hola Amanda, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un placer Bueno, primero que nada nos gustaría poder introducirnos un poco en el tema y que nos cuentes qué se tiene en cuenta, qué criterio se tiene en cuenta para poder considerar a una especie como plaga Mira, es una resolución que ha emitido hace un mes el ISCAMEN que es el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la provincia de Mendoza que sería el ente a nivel provincial y el ISCAMEN, pasando por encima de la Dirección de Recursos Naturales sacó una resolución declarando plaga a la cata y en uno de sus articulados especifica el punto de la erradicación de esta ave utilizando todo tipo de elementos y de técnicas y qué sé yo no especifica, pero sí especifica erradicación y erradicación para nosotros tiene un solo significado que es que vos para erradicar algo tenés que matarlo o destruirlo ellos lo han querido adornar después y tapar y bueno, han salido a decir que van a usar métodos como las bombas de estruendo repelentes para los árboles y no sé qué otras cosas más bueno, cuando sabemos que esto no es así esto es una manera encubierta de permitirle al productor algo que de hecho vienen haciendo que es matar a estos animales pero nos preocupa mucho el uso de cebos tóxicos el uso de armas de fuego y lo que se hace que es quemar los nidos de las catas con lo que esto implica, que es crueldad animal ya que bueno, en esta época están todas alimentando pichones entonces bueno, no sería lo más indicado yo no te contesto tu pregunta para declarar las plagas o sea, nosotros en la escuela nos enseñaron que un animal es plaga cuando te perjudica económicamente y para que eso ocurra tiene que haber en demasía lo que pasa es que acá no han hecho ningún tipo de estudios no nos han presentado a pesar de que lo solicitamos ningún informe de estudios que nos muestren la población de catas cuántas hay y que han mensurado el daño que teóricamente provoca a los agricultores eso tampoco está, no nos lo han dado porque no lo tienen claro Jennifer, ¿y qué rol cumplen las catas en el ecosistema? para quizás saber y enterarnos un poquito más, ¿no? mira, las catas, bueno allá en Buenos Aires creo que le dicen cotorras a ustedes nosotros le decimos cata acá en Mendoza, cata verde común en realidad el rol de ellas sobre todo es de dispersoras de semillas básicamente cese y son presa de otros animales que son sus predadores o sea, son alimentos de muchos otros animales lo que pasa es que realmente cuando voy a decir bueno, ¿y para qué están? ¿y para qué hay tantas? lo que pasa es que acá ha habido un mal uso del suelo el tema del exceso de agricultura el exceso de oferta de alimento para estas aves y bueno, y se han reproducido y acá en Mendoza tenemos el caso particular me parece que ocurre en todas partes es que se trajo del campo a la ciudad para ser vendida como mascota las que se escaparon son las que han colonizado zonas de cultivo cercanas a lo que acá se conoce como el Gran Mendoza entonces bueno, pican los frutos, las frutas secas, los frutos de carozo pero, ¿qué pasa? acá nadie quiere reconocer que en el ciclo del productor del agricultor tenés granizo tenés heladas, sequías, enfermedades y una pésima lucha anti granizo que ocurre acá en la provincia que son unos aviones que bombardean las nubes para que no caiga el granizo entonces bueno, esa es la problemática y también Jennifer, al ser consideradas una plaga como nos estabas comentando anteriormente eso puede generar como cierta violencia podríamos decir, de parte de los vecinos de querer deshacerse de este animal ¿notaron eso? por el momento no ha habido el descuelgue de algunos nidos que tuvieron este pichoncito bueno, nos trajeron los pichones acá bueno, nos hemos terminado de atender pero sí sabemos que está ocurriendo sobre todo matanza a Rifle y a Perdigón y a Balinazo que bueno, es extremadamente cruel porque acá hay otro tema acá hay muchos avances en materia de bienestar y derecho animal y son seres sujetos de derechos animales no humanos sujetos de derechos en lo que se considera acá en la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mendoza se estaría incurriendo en la falta a la ley Sarmiento que es la 14.346 y además Mendoza es provincia no eutanásica entonces estaría en contravención a varias leyes pero nos preocupa como dice Amanda el tema de que se genere esta violencia y el tema también de los agrotóxicos que se usan mucho los agrotóxicos para matar a estas aves con lo que eso implicaría que caigan muertas se las coma otra y que ocurra una mortandad masiva Jennifer, ¿y tuvieron alguna respuesta por parte del Ministerio de Ambiente o mismo de autoridades de la provincia? No a pesar de haber pedido los informes y haber hecho las denuncias formales en los medios bueno que hoy por hoy casi todos son digitales yo era más amiga del papel por mesa de entrada y un sello pero bueno hay que ayornarse bueno pero pese a todo esto y haber hecho el pedido de informes no hemos tenido ningún tipo de respuesta ¿sí? del juzgado donde hemos presentado esta apelación esta suerte de medida precautoria a favor de estos animalitos para que cese la resolución bueno en el día de ayer se nos confirmó la recepción de la denuncia y bueno estamos esperando que el juez o jueza que tome la causa obligue al Estado a cumplir su trabajo que en principio y hoy por hoy es hacer un estudio serio o sea pedimos seriedad en el planteo y pedimos honestidad o sea pedimos que sean honestos con los números sobre la mesa y si no hay números no pueden declarar la plaga es así de corto y además hay otras soluciones bien bien Jennifer te queremos agradecer por este tiempo en la voz de la ciudad ayudarnos a entender un poquito cuál es la situación en específico obviamente vamos a estar atentos a cómo evoluciona y esperemos que también se puedan escuchar sus voces así que muchísimas gracias por esta comunicación con la voz de la ciudad segunda edición no gracias a ustedes y lo último a agregarles que dentro de las soluciones está la famosísima malla antigranizo que sería una doble solución para el granizo estos animalitos y el uso de luz láser viste cuando a vos apuntan con el puntero que no te dejan ver bueno ese es el mismo principio y hay ya una empresa mendocina trabajando o sea que hay soluciones que están probadas que funcionan bien bien muy bien muchísimas gracias